Ese partido estuvo muy, muy peleado. La verdad fue complicado al principio, pero lo pudimos encontrar bien. ¿Te sorprendió las repercusiones que tuvo tanto a nivel provincial como nacional? Sí, la verdad que sí me sorprendió mucho. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el día después de haber convertido casi 100 puntos en un mismo partido? Yo me fui a la escuela, volví y mi papá me dijo que tenía una entrevista. Yo no sabía qué era la verdad, era la primera vez que me pasaba esto. Y me puse súper nerviosa ese día. Contanos de tu vida, ¿cómo comenzaste a jugar al básquet? ¿Fue algo familiar o te llamó siempre la atención? Mi padre me invitó un día a la cancha de básquet a ver de qué él trabajaba y me prestó una pelota. Yo agarré, empecé a picar, no sabía ni picar ni tirar. Pero me gustó mucho, me gustó mucho. Y fui, seguí yendo y terminé jugando al básquet. Y hoy en día joven todavía, ¿pero tenés algún proyecto de futuro pensando en el deporte justamente? Metir la celeste y blanca. Y a partir de ahí, Paulina, ¿cómo trabajás y entrenás todos los días? ¿Estás con tu papá ahí trabajando en el Dorado? Sí, entreno de lunes a viernes, le dedico una hora y media de básquet, después ya estoy todo el día en la cancha y entreno bastante fuerte la hora. Y sobre todo, ¿qué te hicieron tus compañeros de equipo? Y supongo que en la escuela también, cuando se enteraron, te vieron por todos lados. Lo que lograste además, que es muy importante, que no es habitual. Me felicitaban, mi profesora vino y me dio un abrazo y me felicitó, me pidió una foto también. ¿Qué significó para vos, Paulina, el deporte? Algo muy importante, porque sin el deporte no puede existir casi nadie. Es algo que tiene que estar en tu día a día. Obvio, obvio. ¡Gracias!